El grupo chií Hezbollah y los shihadistas del Frente de la Conquista del Levante, ex filial de Al Qaeda en Siria, intercambiaron los cadáveres de sus combatientes en la primera fase del acuerdo alcanzado tras el alto el fuego en la frontera libanesa-siria. El grupo chií informó de este primer paso que se inscribe en el marco del cese de hostilidades anunciado el 27 de julio en la región de Arsal, donde Hezbollah lanzó una ofensiva militar para expulsar a los extremistas de la zona. Según precisó este grupo, el intercambio de cadáveres se realiza bajo la supervisión de la Seguridad General Libanesa en la zona de la Bue, a 12 kilómetros al oeste de Arsal. El organismo de salud islámico es el encargado de transportar los cuerpos sin vida de nueve yihadistas, mientras que la Cruz Roja se encarga del traslado de cinco milicianos del grupo chií que murieron en la batalla de Arsal. Hezbollah controla la mayor parte del territorio que ocupaba el Frente de la Conquista del Levante en la parte sur del Líbano, pero aún existe un área muy amplia que está dominada por el grupo terrorista Estado Islámico a ambos lados de la frontera.